Vamos con la sección deportiva, vemos los últimos instantes de la pelea de Efraín Ureña que logró consolidar su quinta victoria en el boxeo profesional. Un combate que se tramitó el sábado por la noche en Jacó y que termina con una definición por la vía del knockout en una pelea que se fue a los ocho asaltos, estaba prevista a esos ocho rounds, se fue hasta el último donde se produjo el knockout para el generaleño en una victoria muy importante. La quinta, como les comentaba, en su carrera como profesional, la cuarta por la vía del knockout, por la vía rápida que también es un dato importante de Efraín Ureña que aspira a consolidar por lo menos en este 2024, acercarse a diez peleas. En este momento va por el 50% del objetivo con una marca perfecta, cinco peleas, cinco victorias. A la espera, por supuesto, de su siguiente desafío, a descansar un poco, a seguir trabajando y pensar en el siguiente combate. Como lo habíamos previsto, fue una gran guerra, tuvimos que pegar ocho asaltos, en el último asalto se surgió el knockout, pero después de una guerra, siete asaltos, tirando fuego, todos golpes para allá y para acá, la verdad es que fue una gran guerra y estamos muy contentos, un gane más para Pérez Ceredón y para nuestra carrera. Bien, por Efraín estaremos pendientes a cuál será su siguiente desafío dentro del boxeo profesional. Hablamos de Abraham Serrano que estuvo este fin de semana en Caracas, Venezuela. Enfrentando los 42 kilómetros de la maratón de ese país, la maratón de Caracas que se tramitó este domingo, donde Abraham consigue un puesto 18 en la clasificación general. 18 dentro de un número importante de participantes, aunque no quedó satisfecho con el tiempo realizado, pero con la posición por lo menos es un top 20 muy importante para un maratonista siempre. Obvio es lo más valioso, acercarse lo más posible al podio, en este caso es un puesto 18, muchas cosas por mejorar, pero Abraham completa una maratón más en su carrera. Ya ha estado en Estados Unidos, también estuvo en algún momento en Panamá, en Chile, y ahora le correspondió Venezuela, la maratón de Caracas. Bueno, gracias a Dios concluimos la participación en la maratón de Caracas, un evento de mucho nivel, atletas demasiado buenos, la verdad que compartir con gente tan buena, creo que es una experiencia muy grande para mí, y muy agradecido con la organización, porque de verdad que nos trataron de una forma increíble, y feliz de haber tenido esta experiencia. Con respecto a la carrera, pues sí, no salió el resultado que queríamos, al final quedamos de 18 en la general, con un tiempo de 2 horas 51 minutos, un recorrido muy duro, muy exigente, y la verdad que después del kilómetro 23, sí sufrí bastante, entonces de ahí se fue arriba el tiempo y quedé muy lejos de mi mejor marca, pero bueno, aún así contento de haber podido terminar y de haber estado acá, creo que todo eso suma y de esa experiencia para futuras competencias, entonces pues de contento y ahí seguimos para adelante. Seguimos en atletismo, pero ahora en pista y campo, con José Pablo Elizondo, el atleta de nuestro cantón de Pueblo Nuevo de Cajón, para ser exactos, que estuvo este fin de semana participando en la segunda fecha, el segundo torneo nacional de pista y campo 2024, que se tramitó en la pista Rafael Ángel Pérez, ubicada en Atillo, allá en la ciudad capital. Logró la victoria en los 800 metros planos, mejoró su marca, fue de 1'51'68". Un minuto 51 segundos 68 fue el tiempo de José Pablo Elizondo Chinchilla, el hombre de nuestro cantón, que demuestra sus cualidades en la pista en esos 800 metros planos. Se aplicó lo planificado, que era correr fuerte durante toda la carrera y mantenernos fuertes, más que todo mentalmente, para el cierre, ya que se sabe que los atletas que están atrás, como lo son Urcia y Derrick, entre otros, son atletas muy duros, de muy buen nivel, y que en el más mínimo descuido te hacen pasar, se te llevan la prueba, y, bueno, más que todo muy contento por ese lado, en lo que es la marca, muy contento, porque es como, creo que este es mi mejor inicio de año, en 1800, que competí la vez pasada en 1'52', ahora 1'51', entonces, muy contento por eso. Hablemos de fútbol, arrancó el torneo de apertura femenino, con la participación del municipal de Pérez Celedón, después de la salida de algunas futbolistas, se reorganizó el equipo y comenzó perdiendo por goleada 0x4 en su primera fecha frente al municipal de Pocosí, en partido que se tramitó aquí en el estadio municipal. Dos goles de Claudia Núñez, al minuto 8 y 31, Autogol, al minuto 74, y Gypsy Prieto, al minuto 85, selló la goleada de 0x4 del municipal de Pérez Celedón femenino, un arranque poco promisorio en este torneo femenino 20-24 en su torneo de apertura. Así llegamos al final de esta sección deportiva, que pasen una feliz noche.